No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Totalmente enferma. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Totalmente enferma. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Totalmente enferma. Quédate agachado. Carne fresca. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Totalmente enferma. Arden el infierno. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Totalmente enferma. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Totalmente enferma. Nada de lágrimas, por favor. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando su muerte. No me dejes verte. Totalmente enferma. Son unos inútiles. Me voy de esta sala. La oscuridad siempre está conmigo. No se preocupen, no se preocupen. Totalmente enferma. Mmm, carne fresca. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Totalmente enferma. ¡Dominación, dominación, dominación! ¡Dominación, dominación! ¡Dominación! No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Totalmente enferma. Totalmente enferma. ¡Herdimo! No se preocupen, tomaremos venganza. Todo tranquilos, solo tenemos una chance. Totalmente enferma. ¡Bum, ХEJOK! ¡Desman,��ashi! La oscuridad siempre está conmigo Totalmente enferma Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno Totalmente enferma Mis oídos y mis ojos siempre están diagnosticando tu muerte ¡No me dejas verte! Totalmente enferma Son unos inútiles Me voy de esta sala No se preocupen, tomaremos venganza Todos tranquilos Solo tenemos una chance Totalmente enferma Mi nombre es La Muerte ¡No me dejas verte! Cuando ecu Jeff Puede El Proye Puede